De los sos hoyos, tan fuerte mientras llorando, Tornaba la cabeza y estaba los catando. Vio puertas abiertas y hutsos sin cañados, Alcándaras vazías, sin pieles y sin mantos, Y sin falcones y sin actores mudados. Sospiró mi Otzid, a mucho había grandes cuidados. Fabló mi Otzid, bien y tan mesurado. Grado a ti, Señor, Padre que estás en alto, Esto me han vuelto mis enemigos malos. ¿Qué es lo que se ha hecho? Die viel lieben has, tut mir was, tan e das, Do ich vor ihr Knie wehte, dass sie saß, und ihr Sorgen vergaß. Ich fand sie an der Zine eine, und ich war zu zirgesand, Da merkte ich sie in Mine voll mit Fuge an gepfand. Do, wann dich die Land, han verbrannt, sa zerhand, Wann das mich, ihr zu se mine band, an der Zine hat erblannt. Wann der Zine hat er, in Gräu Kusirie, für ein Knie, Und ich habe sie, wie sie ihn lieben, wie sie ihn lieben, Er hat er, dass ich sie trage, denn ich nicht ihm lieben, Er war ein großer Fehler, in der Zeit, wenn sie sie vestigte. Ich würde, mein Knie, haben sie einen Seher und einen Bratnuch, Que él s'entengra pererebut sol que a lui fesés conseller Car plus m'ensuí abellida, no fets florís de blanca flor Eu l'otrei mon cor e m'amor, mon sen, meus ulls e ma vida Bels amics, avinense vos, corraeus tendrai e mon poder E que jagues a vos un ser, e que us des un vais amorós Saps Charles, gran talent noria Que us tengues en luog del marit Abso que magese esplivit, de far tot so que eu vorria Dovunque vai con te coporti il cesso O e bugger essa vecchia puzzolente Che qualeunque persona ti sta presso situra al naso e fugge in mantenente L'identi legge en gie tu e menar gresso Che i taseva l'alito putente Le selle pai un legna da reciproso In verlo tuo fragor, tanta repente Che par che sapra mille monimenta quando apri il ceffo Perché non ti spolpe o ti rinchiude, siccome non ti senta Però che tutto il mondo ti paventa In corpo credo figli inti le volpe T'allezzo nesce fuor, sozza giomenta Ben sabia eu, ma senyor, que pois meu de vos partisse Que nunca veria sabor de ren, pois vos eu non vise Porque vos sodes a mellor dona, de que nunca oise homen falar Que o vos sobo semellar, par nunca l'homem pode achar E, pois que o Deus así quis, que eu sou tan alongado de vos Moi ben se desfis, que nunca eu, sen cuidado, envivirei Que allá a París non foi tan coitado, en entristán Nunca sofreron tal afam, nenam quanto som, nenxeram Que farei eu, pois que non vir, o moi bon parecer vos Que o mal que vos foi ferir, aquel e meu e non vos E, por ende, per ren partir, de vos muita mar non posso Nenho farei, ante ben sai, que morrerei Senonei vos, que sempre amei A París, en visió, viu com ell vos besava molt sovint E desfeu-vos la clotxeta dels pits E que vos besava a gran pressa les mamelles E com vos hagué ben besada Volíeu-vos posar la mà davall de falda Per cercar-vos les puses E vos, la mia bona senyora, no volíeu consentir Car dubte em fa, que si ho haguésseu consentir Que lo sagrament no perigás E vostra altesa li deia Temps vendrà, que lo que tant desitges Estarà en llibertat tua E la mia virginitat conservada Serà per a tu Aprés, posar la sua cara sobre la vostra Que tenint els braços sobre la vostra coll E los vostres en lo seu Lligats com les armenys en los arbres Veniria de vos, amorosos besars Quan veïla l'auze d'amoder L'auze d'amoder de la sua cara sobre la vostra colla L'auze d'amoder de la sua cara sobre la vostra colla